Todos hemos escuchado que en el mundo del cine son muchas las películas que producen acelerones en el corazón de quienes las ven. Gracias a ciertas prendas inteligentes, Hollywood tiene ahora las herramientas para demostrar tal afirmación. Los estudios 20th Century Fox dijeron que colocaron pulseras inteligentes en un centenar de personas en preestrenos de The Revenant, la película de Alejandro González Iñárritu, para tratar de obtener datos del ritmo cardíaco de los espectadores. Al medir estos valores, la humedad de la piel, los gestos y los jadeos, Fox determinó que el filme protagonizado por Leonardo DiCaprio tuvo 14 escenas que registraron saltos significativos en el latido. 15 escenas provocaron reacciones de fuga o pelea determinadas por una gama de indicios. La compañía tecnológica que realizó el ensayo por cuenta de Fox, Light Wave Inc., dijo que optó por la pulsera cargada de sensores para evitar el síndrome de la bata blanca, la hipertensión y el aumento del ritmo cardíaco que experimenta mucha gente cuando sabe que la están analizando. Desde nuestra plataforma multimedia, José Antonio Poito, Noti Minuto.